¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión nuestros amigos de Novelty Games nos enviaron 5 minutos en el calabozo para que le demos un vistazo al juego, les comentemos qué pensamos de él y ustedes decidan si es un juego que quieren en su ludoteca o no. Así que, así como dice el juego, no nos tardemos tanto y déjenme les platico un poquito de qué va 5 minutos en el calabozo. 5 minutos en el calabozo es un juego cooperativo de 2 a 5 jugadores en donde vamos a tomar el rol de un aventurero. Vamos a estar recorriendo el calabozo y tratando de superar diferentes retos, monstruos, mini jefes y muchas otras cosas más. Una de las razones por las que decidí aceptar la revisión de este juego que ya había salido previamente es porque finalmente está en español, latinoamericano. Las versiones anteriores, si no me equivoco, estaban en inglés o en español de España. Y la verdad es que se aprecia un poquito esa tropicalización, la parte no es excesiva. Además de que la caja es cuadrada. Para los que conocen el jueguito anterior, sabían que la caja tenía una forma bastante rara lo cual pues sí me molestaba más de lo que debería quizá pero definitivamente no era algo que yo disfrutara. Entonces ahora que este juego va a estar disponible en muchas tiendas que ustedes probablemente ubiquen y que van a recorrer no solamente los jugones sino las personas normales creo que es un buen momento para echarle un ojo a este jueguito. Así que sin más, vámonos a la embarradita reglas para regresar y decirles qué pienso del juego. Y bueno, aquí es como se vería una partida para 5 minutos en el calabozo. El juego va de 2 a 5 jugadores. Aquí nada más les estoy mostrando un tablero. Pero hay bastantes personajes y todos son de dos lados por si quieren jugar como un ninja, como un ladrón o como otros roles. También cada jugador va a recibir su propio deck de cartas. Normalmente van a encontrar aquí símbolos y demás pero hay una que otra cartita diferente que nos va a hacer sentir un poquito pues asimétricos entre jugadores. La otra cosa que necesitamos es escoger el nivel en el que vamos a empezar. Podemos jugar desde el jefe 1 y ir progresando o simplemente agarrar el reto que nosotros queremos. También tenemos la aplicación la cual va a servir como un temporizador de 5 minutos. Son 5 minutos los que tenemos para derrotar a este jefe. Y voy a poner un poquito de música y demás de lo que tiene pero no lo voy a dejar todo porque interrumpiría mucho la explicación. ¡Qué pena! Porque vamos a comenzar. 3, 2, 1... ¡Adelante! El tiempo se ha pausado. Entonces como pueden ver aquí vamos a estar usando este temporizador. Vamos a poder pararlo ya que hay algunas habilidades que nos permiten detener el reloj y de igual forma aquí podemos anunciar si ganamos o perdimos. Pero lo importante también es que esta parte nos va a estar dando una pequeña narración y nos va a estar también pues apresurando con la música y demás para hacerlo un poquito más inmersivo y no solo tener un temporizador de 5 minutos. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro turno? Es muy sencillo. Vamos a tener una mano de cartas dependiendo del número de jugadores. Al inicio del juego vamos a abrir la primera puerta del calabozo y vamos a ver qué tenemos que derrotar. En este caso pues tenemos que derrotar a un grifo atorado en la puerta y para hacerlo entre todos los jugadores tenemos que jugar dos flechas. Es algo muy sencillo, sin embargo como pueden ver aquí solamente tengo una carta. Yo la pondría y diría estoy aportando la flecha y robaría hasta mi límite de mano otra vez. Ya no tengo más flechas así que hay varias opciones que puedo hacer. La más recomendable es esperar a ver si los demás jugadores tienen una carta para poder derrotarlo. En dado caso de que otro jugador juegue una carta de flecha, pues listo. Derrotamos al grifo, esto se va y revelamos una nueva carta. Ahora nos encontramos con una barra de carga muy lenta y tenemos que jugar una espada, un brinco y una flecha. Aquí tenemos el brinco. Sin embargo pues no podemos derrotarlo nosotros y en este caso podremos usar una bola de fuego pero hay una pequeña cosa que tenemos que considerar. Hay diferentes tipos de obstáculos que tenemos en el calabozo. Justamente hay monstruos, hay obstáculos y hay uno que otro desafío. Esta carta sólo sirve para aniquilar monstruos por lo cual tendríamos que estar esperando a recibir nuevas cartas para poder jugarlas y superar el desafío. La otra cosa que podemos hacer es simplemente jugar cartas que no sirven pero estas cartas las vamos a perder. Esto con la finalidad de robar nuevas cartas y poder tener acceso pues a los símbolos que necesitamos. La última cosa que podemos hacer es descartar tres cartas de nuestra mano. Aquí que es diferente nuestra área de descarte a las cartas jugadas. Estas se van a retirar del juego y no las recuperamos mientras que estas si por ahí alguna habilidad nos permite regresar todo pues entonces tendremos acceso a más cartas en nuestro deck. Pero descartamos tres cartas para activar las habilidades especiales de cada uno de los héroes. El mago en este caso permite descartar cartas para detener el tiempo. Podemos platicar, descansar y se vuelve a activar hasta que alguien vuelve a jugar otra carta. El guardabosques por ejemplo puedes descartar tres cartas para derrotar a un evento de persona y de esa forma podemos estar usando nuestras habilidades para conseguir más cartas, para poder conseguir los símbolos y poder derrotar al jefe. Eventualmente nos vamos a topar con estas cartas que son desafíos un poquito más difíciles. Nos podemos encontrar con eventos que simplemente nos dicen qué hacer. En este caso pues todos los jugadores descartan una carta. También nos vamos a encontrar con mini jefes que son monstruos más difíciles de derrotar. En este caso requiere cinco símbolos y estos van a estar variando de acuerdo al número de jugadores. Eventualmente vamos a llegar a la última puerta, la vamos a derrotar y vamos a tener que pelear con el jefe. El jefe nos va a pedir estos símbolos y aquí la cosa es que ya no podemos tirar cartas nada más por tirarlas. Si la carta no coincide con lo que estamos buscando no es posible hacer la jugadita esta de tiro para robar más. Listo, si en cinco minutos cumplimos con todos los símbolos y derrotamos al jefe, hemos ganado y estamos listos ya sea para descansar y llenarnos de gloria o también para continuar en el calabozo. Tendríamos que ir con el jefe número 2, luego con el jefe número 3, el jefe número 4, el jefe número 5 y finalmente la forma final del jefe. En este caso como pueden ver son seis niveles de cinco minutos cada partidita. Una partida de cinco minutos en el calabozo dura aproximadamente 30 minutos si quieres aventarte todo el transcurso y no pierdes ni una sola vez. Y listo, así es como se juega cinco minutos en el calabozo. Muy sencillo, muy frenético porque recuerden que a pesar de que les conté los pasos y todo aquí tranquilo, pues todo es en tiempo real así que tienes que estar discutiendo con las demás personas. Una carta que se juegue ya no la vuelves a recuperar. Sirva o no sirva. Así que si dos personas juegan el mismo símbolo al mismo tiempo y no se necesitaba, se pierden esas cartas. Así que el caos, la comunicación, va a ser un verdadero reto. Eso sumado al estrés, a los desafíos y todo en cinco minutos. Pues bueno, vamos a ver si ustedes pueden derrotar el calabozo en cinco minutos o menos. Vámonos a los pensamientos finales. Y bueno, honestamente, no tengo muchas cosas malas que decir del juego. Más bien son cosas que creo que van a afectar a algunos de ustedes, que va a ser que no sea el juego que quieren para su ludoteca. Así que vámonos con eso. Y lo principal, yo sé que muchos de ustedes no van a soportar el caos que significa estar jugando cinco minutos en el calabozo. Vas a estar jugando cartas, vas a estar gritándole a las personas, yo ya tengo este símbolo que no sé qué y si alguien ya jugó una carta, ya no la puede recuperar. Y si dos jugaron al mismo tiempo la carta y ya perdieron una cartita que podía haber servido para otro jefe, para otro desafío, la verdad es de esas veces que dices, ¿sabes qué? Ya sóbate la herida y a seguir porque honestamente no tienes mucho tiempo. He terminado algunas partidas con tiempo de sobra y muchas otras en tiempo límite. Creo que también este jueguito puede afectar mucho a las personas que tengan análisis por análisis. Mientras todo el mundo va a estar jugando rápido, tú vas a estar viendo el tablero, no saber si quieres jugar una carta, si quieres usar una habilidad especial o si quieres hacer la habilidad especial de tu héroe. O qué pasa cuando ya no tienes las cartas para poder colaborar, si las quemas, no las quemas. Son decisiones que tienes que tomar muy, muy rápido. Y hay algunas personas a las que les va a costar este tipo de decisiones y se van a frustrar con la presión del tiempo encima. A pesar de tener una temática muy buena, un arte genial, varios chistes que la verdad sí me hacen reír, es uno de estos jueguitos en que al final del día la misma parte del tiempo real le va a pasar factura. No te vas a estar fijando en que ya salió el cactus que te abraza, en que salió un fantasma o un fantasma real. Si no te vas a estar fijando qué símbolos necesita, qué símbolos tienes y cómo las vas a jugar al final del día, el juego se abstrae mucho debido a esa parte del tiempo real. Sí le resta un poquito a la temática, pero bueno, es una cosa por otra. Y precisamente por eso es que el jueguito se llega a sentir un tanto repetitivo, estás haciendo las mismas acciones una y otra vez, desde luego tienes la adrenalina del tiempo, lo cual pues mitiga mucho de esto. Pero algunos de ustedes pues quizás van a querer un poquito más de temática, sentir que realmente están en el calabozo, se van encontrando cosas, están haciendo poderes. Aquí se va a centrar en juega cartas, cumple símbolos y vamos a lo que sigue y otra y otra y otra vez. Es un jueguito en el cual te vas a divertir, te vas a estresar y si disfrutas esa parte, este juego te va a dar muchas, muchas partidas. De lo contrario, es un juego que siento que una vez que termines una sesión, muy probablemente ya has visto todo y ya no le vas a querer encontrar más al juego. Pero bueno, esas fueron las cosas por las que yo creo que no entraría en tu ludoteca. Vámonos a las razones de por qué me gusta y por qué creo que a algunos de ustedes también les gustaría mucho este juego. Y bueno, las primeras razones por las cuales creo que este juego sí puede convencerlos es que es un jueguito rápido y sencillo. Si bien tienes sus momentos en el que te vas a quedar paralizado, no hay tanta ciencia de qué puedes hacer. Es jugar cartas para combinar símbolos y de repente usar una que otra cartita que te permite romper las reglas y que no se te olvide tu habilidad especial. Y precisamente siento que esa partecita de las habilidades especiales es lo que le da un poquito de asimetría al juego. No es lo mismo estar jugando con el paladín que estar jugando con el mago. Para un jueguito en el que solamente vas a tener que estar machando símbolos, creo que el hecho de que tengas ahí de que sabes que eres mejor para poner los pergaminos, de que tú sabes que eres mejor acabando con monstruos o con desafíos, le ayuda a no quemarse tan rápido. Es un juego bastante táctico, no hay mucha oportunidad de estar planeando a futuro. Lo único que sí les recomendaría es pues chequen qué símbolos necesita el jefe al final porque me ha pasado algunas veces que llego al final de la partida y me faltan uno o dos símbolos y ya todo mundo gastó sus espadas, ya no hay forma de conseguirlas. Entonces esa partecita de cuidar algunos símbolos en específico es lo que les recomiendo para que les pueda ir bien en este juego. Es un juego que si te gusta lo espontáneo, el caos y sobre todo el estrés lo vas a disfrutar ya sea que juegues simplemente una partida de 5 minutos o que te avientes todo el calabozo que de todas formas tampoco es mucho tiempo, son alrededor de 30 minutos de partida, lo cual pues de todas formas para todo el caos y la adrenalina que desata el jueguito creo que vale muchísimo la pena. Es un jueguito que además pues va a eliminar una cosa que a muchos de ustedes les preocupa de los juegos y que yo siempre he dicho que es problema de los jugadores, pero bueno, es la parte del jugador alfa honestamente como todo es tiempo real todo es caos no saben lo que tienes tú en tu mano realmente no hay oportunidad para que un jugador dicte todo lo que tienen que estar haciendo y en qué orden para el tamaño y tiempo de juego de 5 minutos en el calabozo la verdad es que me parece que tiene decisiones bastante interesantes muy rápidas eso sí en el cual pues tienes que decidir si utiliza los poderes si utiliza las cartas especiales si tiras cartas para estarte generando más cartas y poder estar ayudando al desafío son decisiones que tienes que estar tomando en 5 minutos dentro de una cosa muy caótica lo cual yo disfruto bastante ya por último quiero resaltar dos cosas la primera es que la aplicación pues ya está completamente en español y todo funciona muy muy bien lo hace un poquito más temático los sonidos los diálogos y demás en lugar de simplemente poner un relojito de 5 minutos creo que es algo que pues se aprecia bastante muy fácil de usar la verdad y también lo que yo quiero poner en foco de todos yo sé que este juego quizá no es el juego más complejo del mundo o el que va a apelar al interés de todos pero es un juego que va a estar disponible en lugares que normalmente no hay este tipo de juegos de diseñadores que nosotros conocemos entonces el hecho de que haya un jueguito que sea divertido que de todas formas tú como jugón experimentado puedas jugar con la familia puedes recomendar al primo a la tía y demás y que lo pongas en la mesa la verdad es que lo valoro mucho y espero espero que esto pues empiece a abrir la puerta a más juegos y bueno ese fue 5 minutos en el calabozo si quieres un juego caótico rápido divertido pues la verdad es que este juego si o si va a cumplir con esa parte si quieres algo un poquito más temático con más garnita pues si este juego no va a ser para ti pero de todas formas no creo que ese sea el mercado al que está apuntando el juego y pues nada nomás agradecer de nueva cuenta novelty games por permitirnos enseñarles este juego a ustedes para que decidan si es un juego que quieren en su ludoteca o no si tú ya jugaste 5 minutos en el calabozo comenta aquí abajito que te pareció te gustó no te gustó por qué y desde luego si te gustó este video quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima GNG